Agosto 26 La formación de Cristo en nosotros Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros Gálatas 4.19 Lectura adicional recomendada 1 Juan 2.12-29 En este texto Pablo aplaca la ira de los gálatas No descarta como algo inútil su anterior nacimiento sino que afirma que deben alimentarse de nuevo en el útero puesto que aún no están plenamente formados La formación de Cristo en nosotros es lo mismo que ser formados en Cristo dado que nacemos para convertirnos en nuevas criaturas en Él Él, por otra parte, nace en nosotros para que podamos vivir en Él Pablo, en vista de que la verdadera imagen de Cristo había quedado torcionada por las supersticiones de estos falsos apóstoles se fuerza en restaurar la perfección y el resplandor de aquella imagen pretérita Esto se lleva a cabo por medio de los ministros del Evangelio cuando dan leche a los niños y alimento sólido a quienes han alcanzado la madurez Hebreos 5.13.14 En resumen, este debe ser su objetivo en toda su predicación Pablo se compara aquí a sí mismo con una partudienta porque los gálatas no habían nacido del todo aún Este es un extraordinario pasaje para ejemplificar la eficacia del ministerio cristiano Cierto, somos nacidos de Dios 1 Juan 3.9 Pero Dios utiliza a un ministro y la predicación como sus instrumentos para cumplir ese propósito Se complace Pues en atribuirles esa obra que Él lleva a cabo por medio del poder de su Espíritu en colaboración con los esfuerzos humanos 2 Juan 3.9 Aún con todo, lo que se describe aquí no es lo que puede hacer por su propia cuenta o sin Dios sino lo que Dios lleva a cabo por medio de Él Si los ministros desean llevar a cabo algo que se esfuercen en formar a Cristo en sus oyentes y no a sí mismos Meditación ¿Cuántas veces intentamos formarnos a nosotros mismos y no a Cristo en los demás? Si alguno se volviera semejante a nosotros y sostuviera nuestras mismas opiniones estaríamos de los más satisfechos con nosotros mismos Sin embargo, deberíamos procurar formar a los demás de tal forma que no tarden en superarnos en piedad y nos inciten a tener a Cristo formado en nosotros de manera cada vez más intensa ¿Por qué temer cuando Dios ya te ha otorgado en Cristo todo lo que necesitas para ser quien se supone debe ser y hacer lo que has sido llamado a realizar? Creo que uno de los secretos más oscuros de la Iglesia de Jesucristo es que muchas de las cosas que hacemos las hacemos por miedo y no por fe El miedo aparece cuando me veo a mí mismo Evalúo mis recursos y concluyo que no tengo lo necesario para hacer lo que Dios me llama a hacer ni para enfrentar lo que debo enfrentar El miedo en el creyente surge de su mala memoria Si te olvidas quién es Dios, quién eres tú como su Hijo y lo que se te ha dado por su gracia Entonces el miedo es tu respuesta automática Estoy profundamente persuadido de que la única solución al miedo es el miedo En otras palabras, el miedo solo puede ser derrotado por un miedo más grande He aquí a lo que me refiero Cuando el temor a Dios llena y controla tu corazón Te protege del miedo paralizador y debilitador hacia otras cosas Es solamente cuando ves a Dios mucho más grande que cualquier cosa que podrías enfrentar en este mundo caído Que tu corazón puede experimentar paz incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo Y no tienes el poder para solucionarlo si lo quisieras Medita en estos pasajes Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Salmo 23, 4 El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? Salmo 27, 1 El temor del Señor conduce a la vida Da un sueño tranquilo y evita los problemas Proverbios 19, 23 Así es que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Isaías 41, 10 Busqué al Señor Y Él me respondió Me libró de todos mis temores Salmo 34, 4 Dichoso es que siempre teme al Señor Pero el obstinado caerá en la desgracia Proverbios 28, 14 ¿Cómo puedes hacer para que el miedo vertical, temor a Dios, sobrepase y acalle al miedo horizontal, miedo a todo lo demás? Primero, corre a Dios y ora para que Él te dé ojos que puedan ver y un corazón que recuerde su gloria asombrosa Después deja de meditar en tus problemas y medita en la gloria del Dios que se ha convertido en tu Padre que está siempre contigo No, no, no debes intentar negar tus problemas Pero si dejas que sean el objeto de tu meditación parecerán cada vez más grandes y tu miedo crecerá Hoy enfrenta la realidad, pero medita en la gloria de Dios Para profundizar y ser alentados Salmo 111